Doctor Poveda, buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Y cuando hablaba de psicoanálisis no lo decía por decirlo, sino porque Freud hablaba de esa fase de latencia en la infancia, antes de la adolescencia, en la que la sexualidad está en una fase de latencia. Va precedido por fases, estrictamente en los términos freudianos, como una fase anal, porque los niños se cagan mucho. Una fase oral, porque luego maman mucho. Y cuando habla de la sexualidad habla de una cosa tan sencilla como una fase de latencia, de la sexualidad en la preadolescencia. Y en cambio parece ser que esta gente de todo el tema de la ideología de género hacen una cosa que es irrumpir en un momento que en la naturaleza del ser humano es latencia, metiendo de alguna manera ideas que me parecen muy perversas. A mí personalmente me parece muy perverso llamarle a Juan Pablo II cuando fue un hombre que la primera vez que yo al menos le conocí, salió al balcón aquel, habló de no tengáis miedo. A mí me parece que no tener miedo tiene que ver mucho con la libertad, la libertad tiene que ver mucho con la verdad, y la verdad es que desde el punto de vista estrictamente antropológico, desde el punto de vista estrictamente psiquiátrico, psicológico, muchos de los principios de la ideología de género van contra la naturaleza y la naturalidad de las cosas. Evidentemente la genitalidad no define la sexualidad, pero es parte de la sexualidad. Entonces a mí me parece que es el planteamiento de la ideología de género como que parte de unos principios que el núcleo duro es decir, el ser humano no es ni hombre ni mujer es lo que yo digo que es. Y eso me recuerda un poco a lo de seréis como dioses. Entonces yo tengo la impresión de que la gente de la ideología de género quiere jugar a Dios, porque ellos quieren definir lo que es y lo que no es, cuando las cosas son como son. Entonces doctor Póveda, para que quede claro, entonces una persona nace hombre y mujer y lo que tiene es sexo, no tiene género, y eso es incambiable, por mucho, o por muchas leyes que aprueben, eso no se puede cambiar. Claro que sí, o sea, si todas las células del ser humano son sexuadas, tienen XX o XY, entonces tú eso no vas a poder cambiar todas las células del ser humano, las células de la sangre, ¿no?, hasta que acaban destruyéndose las neuronas, o sea, todas las células del ser humano tienen una carga genética con una sexualidad, y evidentemente eso condiciona, luego el desarrollo de los órganos genitales, condiciona la conducta, porque el ser humano no es solo la genética, ni es solamente la educación, ni es solamente la cultura, sino que es la suma de todo. Entonces a mí me parece que en muchas cuestiones la LGTB lo que hace es ir contra la naturaleza de las cosas, y la naturaleza es en parte la genética, en parte la educación y en parte todo lo cultural. Doctor Poveda, ¿hasta qué punto esto afecta a los niños, esta ideología? Porque fíjense, justo estos dibujos que tengo detrás de mí, no sé si los podríamos subir a mitad de pantalla, a total de pantalla, son dibujos de niños, que ya directamente dibujan a un chico con un chico, a una chica con una chica, y yo no sé si es que finalmente este adoctrinamiento desde los colectivos LGTB se está consiguiendo, y que al final lo vean como, bueno, en fin, desde la tierna infancia. Volviendo a las teorías psicoanalíticas, por hablar de alguien que con el tema del sexo le dio mucha importancia, o sea, Freud decía que lo que movía al ser humano era la sexualidad, o sea, que era un experto en sexualidad. Bueno, él lo que dice es que hay una época de latencia y luego una época de indefinición, entonces muchas veces en la infancia y en la niñez se juega a una cosa o a otra, pero porque hay una indefinición. Lo sorprendente es cuando desde lo adulto intentamos interpretar lo que hacen los niños. Cuando un niño está jugando, está jugando, entonces el adulto piensa que no está jugando, sino que está haciendo algo de adulto. A mí me gusta mucho respetar el ciclo de la vida, por ejemplo, cuando una niña de 8 años te pregunta qué es la pornografía, pues tienes que contestarle qué es lo que se relaciona con el culo que huele a pedo, pero no hay que hacerse el coco de la pornografía de los adultos que hay con sus revistas, no, no, es que las preguntas de los niños son preguntas de niños. Y a mí lo que me parece que está haciendo la LGTB es perversión de menores, corrupción de menores, y esto que está haciendo es construir lo que es un dibujo de un niño, que es a veces un juego, o sea, nosotros, yo me dedico mucho a la psicopatología de la adolescencia, de la adolescencia, pintan dibujos, porque es un test proyectivo, píntame un niño, píntame una niña, pues es un tema más para ayudar a ese niño, pero no es definitivo ese dibujo, entonces hacer absoluto un dibujo de un niño como si fuera lo general, o que se disfraze, pero si en todo el mundo del teatro, desde Séspir a cualquier clásico, hay hombres que se disfrazan de mujeres, pero distinguiendo que es un disfraz, no distinguiendo que es el ropero. Y en el humor se utiliza mucho tiempo. Entonces, ¿se puede a un niño de las edades que está usted citando, doctor Poveda, moldearle su personalidad, la realidad que usted ha descrito mediante este tipo de contenidos? Por supuesto que sí, o sea, yo soy profesor porque creo en la educación, y la educación, como tantas cosas, se pueden hacer bien o mal. Tú puedes educar sacando lo mejor de las personas, o puedes educar sacando lo peor de las personas. Por ejemplo, la indefinición es una cosa mala, o sea, cuando a un niño no le pones límites a la hora de educarles y le dices lo que está bien o lo que está mal, el niño nace como en la indefensión, y a veces no sabe qué es lo que está bien o lo que está mal, entonces vienen los famosos complejos de inferioridad, por seguir con el análisis. Muchos de los complejos de inferioridad van a surgir de este tipo de educación donde no se respeta a los niños porque no se les educa. Educar muchas veces es poner un límite, porque si no hay límites no hay formas, y si no hay formas no hay arte. Para mí la educación es un arte, y un arte es saberle decir a un niño esto está bien y esto está mal. Y otra cosa que hay que decirle muchas veces es cuando seas mayor lo entenderás. Pero entonces, doctor, lo que está usted diciendo es que esto está perfectamente pensado por todos los que están detrás de la ideología de género para reeducar a todos los niños y amoldarlos a este tipo de ideología. Sin duda. A mí me parece que es aprovechar un momento de indefinición que está en el ciclo vital para hacer una transformación de esa indefinición. Es un poco como si aprovechamos que en la ancianidad hay defensas bajas para inocularles algunos virus que en condiciones normales uno se defendería de ellos. Entonces yo creo que la ideología de género y en concreto toda esta guía lo que está haciendo es aprovechar un momento de indefinición de los preadolescentes y de los niños por las edades y los dibujos para hacer una perversión. Insisto que desde el punto de vista estrictamente profesional hay una cosa que se llama psicología evolutiva. En la psicología evolutiva hay una cosa que se llama vínculo que es cuando se vincula con la madre a través de la succión del pecho y luego se rompe ese vínculo y aparece otro vínculo que es el abrazo de la madre el abrazo del padre. Entonces la vida es como un continuo ciclo de separarse y abrazarse. Pero en ese momento en que está dando el nuevo abrazo tú puedes cambiarle, nunca mejor dicho, a la persona que tiene que abrazar por otra. Puedes meterle. Es curioso un experimento muy bonito que hay fotografías de un mono hambriento al que se le pone una mona al lado y una mona peluda, buenísima, pero que no tiene leche. Y al lado se le pone una mona de alambre pero que tiene leche. Entonces el mono lo que aprende es a subir por la mona peluda y a mamar de la que tiene leche. La naturaleza en los monos es sabia, en el ser humano también es sabia, pero yo creo que con la LGTB se les está engañando. Se les está engañando en un momento donde no debes de engañar sino que debes de dar seguridad. Una última cuestión antes de abrir el debate al resto de analistas de la mesa. ¿Qué pueden hacer los padres, doctor? Bueno, que un día tienen que afrontar el hecho de que su hijo llegue a casa y le diga, oiga, pues hoy me han dado este libro, en este libro le he ido esto o han venido unos profesores del colectivo, colegas o del que sea y me están enseñando este tipo de contenido. ¿Qué puede hacer un padre? Perdona que la respuesta sea tan poco original. Hacer de padre. O sea, los padres tienen que hacer de padre. Igual que los profesores tienen que hacer de profesor y si eres médico los tienes que hacer de médico. El padre tiene que hacer de padre. El padre es el primer educador de los hijos. Y el colegio es como secundario, subsidiario, es la prolongación de la educación del padre. Y entonces tiene que hacer de padre. Entonces el padre tiene que decir mi hijo quiero educarle yo y le estoy educando y ahora está en este colegio, pero este colegio tiene que educar a mi hijo, no deseducar a mi hijo, no liar a mi hijo, no llenar de complejos a mi hijo. Y además, dentro del papel de padre, el padre tiene que saber decir saco a mi hijo de este colegio o denuncio esta situación de este profesor. A mí me ha recordado mucho, y perdonad un poco que sea tan salvaje el ejemplo, a cuando los etarras entraban en los institutos a hacer apología del terrorismo. Que los profesores, como estaban asustados, no vaya a ser que tal, dejaban que hicieran apología. Entonces aquí, gente de LGTBXYZ, me gusta acabar con la Z porque a veces se acabará en zoofilia, lo digo conscientemente, pues como por el miedo no haces nada. Entonces a mí me parece muy bien que Asturio haya hecho 100.000 ejemplares diciendo lo que hay que decir porque es que esto se está haciendo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes. Entonces a la pregunta, ¿qué tienen que hacer los padres? De padre. Bien. Y todo esto, insisto, no tiene nada que ver con el hecho de respetar, vamos, con quien se acueste cada uno, con quien se meta en la cama, libertad absoluta, pero que no hay que adoctrinar y no hay que componer a los niños ningún tipo de visión de sociedad ni de nada. Don Armando. Sigo lo que dice Jesús en esta retahíla de homosexual, bisexual...